¿Qué es el juicio que se lleva adelante contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué es el juicio que se lleva adelante contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué es el juicio que se lleva adelante contra Cristina Fernández de Kirchner? Pero mi costado político dice, pará, pará, pará. Yo también tengo mi experiencia política. Y entonces, cuando sectores vinculados al poder tienen un objetivo, que es conservar ese poder, o que no le quiten el poder que tienen. Y cuando se trata de una persona con altísimo predicamento político, con seguridad la dirigente política más reconocida en la Argentina, ahí la política mete la cola. Y puede forzar una acusación y puede forzar una condena. Porque además, también ese costado político me dice, cuentan con el respaldo de todos los medios hegemónicos. Entonces van construyendo esa verdad. Y además cuentan con un poder judicial conservador, con muchos vínculos con los sectores más poderosos de la sociedad. Entonces me diría mi costado político, no le hagas caso al costado judicial. Es muy inocente. Es muy aferrarse a las leyes, a lo que uno estudió. La realidad es otra. Y lamentablemente, tenemos que decir que tiene razón el costado político. Porque el costado jurídico mío se basa precisamente en la ley, se basa en las pruebas, se basa en los criterios procesales, en el derecho constitucional, en los principios constitucionales. Pero eso, ni de lejos es todo, ni de lejos. Pesa mucho más en la balanza los intereses políticos, los intereses por el poder, los objetivos de los poderosos, de los sectores concentrados desde la economía hasta mediática. Todo eso vale mucho más que cualquier criterio jurídico. Y entonces ya tenemos que partir que una causa contra una expresidenta, contra una actual vicepresidenta, contra la dirigente política más importante de la Argentina, es una causa política. Desde el vamos. Y mucho más. Si ya alguien... Bueno, pero a ver, puede... Cuando esa causa es motorizada por sectores de la oposición política. Y aquí la tenemos por un lado a Cristina Fernández, que fue presidenta dos veces de la Argentina, actual vicepresidenta, gran dirigente política, y por el otro lado de la oposición, Iguacel, dirigente macrista, exfuncionario macrista, motorizando esa denuncia. Sin ninguna duda, hay una causa política, es una causa política la que tenemos delante y la que tenemos que analizar. Porque si no, estamos cayendo en una ingenuidad, que es la ingenuidad que tiene el costado judicial, o si se analiza esto solamente desde el punto de vista judicial. Podemos tener toda la razón del mundo, pero la realidad va a ir por otro lado. Entonces, primero hay que poner este marco de causa política, pero la podemos extender más. El law fair. Y esto no es un invento. Antes se perseguía a los dirigentes políticos, metiéndolos presos, persiguiéndolos, poniéndolos a disposición del poder ejecutivo, y esto generaba un costo político. Y yo digo, algunos cráneos, digo, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a pagar nosotros el costo político de perseguir a la oposición? Que lo hagan los jueces. Si tenemos muchos jueces amigos, nombramos jueces, los ponemos en la Corte Suprema, en lugares claves, en los fueros federales. Y entonces serán los jueces los que persigan a los opositores, no seremos nosotros. Y entonces es la justicia, es la justicia que dice esto. Todo esto es un plan, una estrategia. El law fair es una estrategia, no es un invento de alguien que quiere defenderse y no quiere ser perseguido. Pero si alguna duda tuviéramos, está el caso de Brasil, donde está la persecución a Lula, de una manera, pero ni un ciego puede omitir verla. Ni alguien que cierre los ojos puede omitir verla. La destituyeron sin una sola causa penal a Dilma Rousseff. Como Lula dijo, y ahora voy a ser yo el candidato, había que meterlo preso para evitar que fuera candidato, porque ganaba las elecciones. Y esto es el poder. Entonces el costado jurídico diría, pero no, si no tienen una sola prueba. No importa, ahí estaba el juez Moro, que después fue ministro del que ganó de Bolsonaro. Por si alguna duda quedara. Y el juez Moro y los fiscales, que ahora están sometidos a procesos, pusieron preso a Lula. Le impidieron ser candidato. Hasta que, con el tiempo, ya con Bolsonaro presidente, dijeron no, esto fue una persecución, esto fue una causa armada. Acá no había delito. Y a Lula lo declararon inocente. Tarde. El objetivo ya estaba cumplido. No pudo ser candidato, ni pudo ser presidente. Entonces, podemos citar este Ecuador con Correa. Creo que el que niega a Loffer, o es un ingenuo, o precisamente lo niega intencionalmente. ¿Y qué pasó en este caso? Incluso, los fiscales que acusan a Cristina Fernández dicen que el Loffer no existe. Bueno, esto es precisamente una confesión de que sí existe. Esto es lo mismo que... A ver, vamos a creerle a Satanás que no existe el infierno. No, no, perdón. Satanás va a querer disimular. Que dice, no, no existe el infierno. No, no. Es uno de los demonios. ¿No? Entonces, los fiscales forman parte de Loffer. Lo que pasa es que no quieren entrar en esa lógica. Quieren salir. Dicen, no, quieren ir al costado judicial inventado. No, tenemos pruebas toneladas de prueba. Mentira. Son un eslabón de esa persecución política a través del Poder Judicial. Y la víctima de esa persecución política es Cristina Fernández. Entonces, todas las pruebas que hicieron, testimoniales de peritos, todas les fueron para atrás. Todas. Y entonces, ¿a qué echan mano? Al sentido común. El sentido común dice que ella debía saber. Y el sentido común dice que ella era jefa de una banda. Claro. Niegan el triunfo del peronismo. Niegan el triunfo de Cristina Fernández. No es una victoria política y no es un gobierno político. Es una asociación ilícita para robar. Discurso macrista si lo hay. Todo esto puede servir para un discurso en una Cámara de Diputados, en un gobierno de senadores, en una tribuna política, en la que quieran. Cada uno puede pensar como quiera, pero estamos en una causa judicial. Y en las causas judiciales valen las pruebas. Si queremos actuar correctamente, si queremos perseguir, podemos hacer lo que querramos. Sin prueba. Sentido común. No, es lo mismo que hizo Moro con Lula. No tenía prueba. Y esto es lo que yo pienso. No. No. Ahí estamos hundiendo la república. Los republicanos dicen que con el sentido común alcanza. El sentido común de ellos, además, para condenar. Años de evolución en el derecho penal, en el derecho procesal, para hacer valer las pruebas en un proceso. No sirve nada eso. Lo tiran por la borda y se basan en el sentido común. En su propia especulación, en su propia creencia. ¡Válida! No le digo que Luciani sea Kirchner. No, que sea gran opositor. Son las reglas del juego. No me interesa. Pero lo que no puede hacer es valer ese posicionamiento político para perseguir a una persona sin pruebas. Y esto es lo que ocurrió en la causa Vialidad Nacional. Y por eso ahora estamos frente a lo que podemos decir un golpe judicial. ¿Dos golpes blandos, golpes institucionales? Bueno, esto es un golpe judicial. Es un nombre más que tiene el Lofer. Lo estamos viviendo. Lo vivieron en Brasil. Lo estamos viviendo en Argentina. Muchas gracias. Gracias.